Música Uno de los problemas que se presentan en las bodegas agrícolas es la falta de luz. Hoy les traemos una solución a partir de una botella con agua, como lo pueden ver aquí en pantalla. Y además, con alambres se puede cosechar de una forma muy práctica. Vamos a ver esto a continuación con el inventor Jaime Gutiérrez. Música Así, Julia Andrea, una de las formas más simples y sencillas de ponerle luz a una bodega o donde se requiera luz es la instalación de una botella, dos litros y medio, de reciclaje instalada en el techo donde se le echa líquido o agua con cloro. Esto con el fin de preservar el agua de que no se pudra. Como ustedes van a apreciar aquí, yo la voy a tapar y se va a ir la luz totalmente en la bodega y ustedes van a ver la diferencia cuando entra la luz. La destapamos y tenemos luz dentro de la bodega. Esto puede influir en un poco de kilovatios hora que nos ahorremos de cancelar. Uno de los problemas que se presenta en la finca es la recolección de la fruta porque a veces los árboles son muy altos. ¿Qué solución le tenemos a nuestros televidentes para este problema? Tenemos una cosa muy simple. Un simple tubo y unas alambres bien puestos hacen de esa labor muy simple y muy sencilla recoger las frutas. Como ustedes ven, aquí simple es solamente meter la fruta. Vamos a jalar, giramos y nos quedan las frutas cogidas en el arnés. Algo muy simple. Con un tubo y unos alambres puedo hacer mi propio recolector de frutas. Se puede hacer mi propio recolector de frutas. Esto lo que nos hace es que el uso de escaleras u otros implementos vamos a deteriorar las ramas del árbol o incluso correr riesgos de aporriones que haya de una mano o alguna cosa que se caiga en el árbol por tratar de subirse a ellos. Esto es simple. Esto tan simple. Como ven aquí unos alambres y un tubo hacen de esa labor una cosa muy sencilla. Lo muy sencillo es vincularnos con el programa regalando unos sembradores de pasto, unos selectores y unos recolectores de fruta. Ya los requisitos los explicará Gloria aquí en su video momento. Unos excelentes premios para nuestros televidentes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Mandar las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Qué herramientas estamos viendo en el día de hoy y cuáles son los nombres de nuestros dos invitados? ¿Y para qué sirven algunas de las herramientas y cómo están elaboradas estas herramientas? Ustedes los televidentes pueden ser los ganadores de dos recolectores, dos sembradores y dos quitamalesas. Es correcto. Y también un sembrador y abonador de semillas para maíz. Una abonadora y una sembradora. Invito a todos nuestros talentos para que participen y sean los felices ganadores de estas herramientas agrícolas. Y lo van a hacer mucho en su finca. Participen. Otra herramienta muy interesante y de alta utilidad. Hoy en día en las explotaciones tanto de ganaderos como agrícolas del país es el tema del ariete. Como ustedes oyen de fondo ese golpe en la cañada, que era bastante común hace muchos años, estamos hablando de 40, 50 años atrás, que se ha ido perdiendo a través del tiempo y hoy en día son herramientas que debemos rescatar del baúl. ¿Por qué rescatar? Porque altos costos de energía, altos consumos de combustibles fósiles generando contaminación, estas son cosas que podemos tener en cuenta y sacar adelante otra vez. Estamos en la finca Betulia. Esta es una finca que tiene una explotación ganadera, ordeña 90 vacas, con unos consumos diarios de 10.000 litros de agua, el cual todo ha sido, en su mayoría, viene del acueducto. Ustedes se podrán imaginar el costo que tiene este insumo o este insumo, sí, para la finca, que es bastante gravoso. Ver la viabilidad de la instalación de un ariete. ¿Qué se necesita para la instalación de un ariete? Tener caída de agua, diferencia de altura y caudal de agua. Después de que tengamos esos dos factores, podemos subir agua 40, 50, 70, 100 metros de altura. De acuerdo a la cantidad o a la calidad o al tamaño del ariete, podemos poner 2, 3, 4, 5 mil litros de agua a unos 70, 80 metros o la necesidad que se tenga. A cero costo, 24 horas al día trabajando, cero mantenimiento, porque esto es una herramienta que, equipos, que usan muy poco, muy poco mantenimiento. Desde que se haga una buena y adecuada instalación de toma de agua con un buen desarenador, esto nos previene de que al equipo o al ariete le entre impurezas y tenga problemas en su normal funcionamiento. Otra herramienta muy interesante que tenemos aquí es un toconeador. ¿Ven el mismo material en polipropileno transparente con un dispositivo en la parte de encima que nos deja entrar aire y respirar, que lo podemos voltear y no se nos va a regar nada de líquido? Y en la otra punta, una cosa muy conocida como es un chupito de cerdo, ¿cierto? Un simple chupo de cerdo. Esto que nos hace, un toconeo es cuando vamos a erradicar basalmente una planta leñosa. Entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes ven aquí, cuando yo activo con el dedo, me sale líquido y el vuelve y sella, ¿cierto? Ese mismo lo que vamos a hacer es aplicarlo aquí, simular en este tronco de café seco. Vamos a simular el uso. Si yo ya he dado los machetazos y he cortado la planta y la va a erradicar, yo toco encima y mojo totalmente el tocón, como ustedes vieron ahí, vuelvo y repito, como ustedes ven aquí, yo impregno totalmente el tocón. Eso fue toda la labor. De 7 a 8 centímetros cúbicos por golpe, hacemos cero desperdicio del producto, que es una parte que en esta labor es muy importante. Se usan otro tipo de cosas, como un hisopo o una misma fumigadora. Pues aquí tenemos esta herramienta muy simple, muy sencilla, que nos ayuda a manipular. Con una mano podemos ir cortando y con la otra podemos ir aplicando. Cortando y con la otra vamos aplicando. Esto es un toconeador. Dentro de las labores diarias de una finca se debe utilizar mucho las herramientas para ejecutar cualquier daño. Uno de los que se presenta es en la ganadería cuando se revientan las cercas eléctricas. Y los televidentes a veces nos escriben y nos dicen, ¿cómo arreglar un nudo cuando se me revienta de una cerca eléctrica? A ver Jaime, descrétenos con esta creatividad. Es muy simple y muy sencillo. Tenemos un equipo que hace esto muy simple. Tendiendo aquí los alambres, se presiona y al girar este voy entorchando el alambre. Y este es el producido de lo que sale de esta herramienta. Aquí tenemos un excelente nudo que lo que más nos ayuda es a evitar que haya fugas de corriente por un buen empalme que se hace. Excelente cómo arreglar una cerca eléctrica cuando tenemos esos problemas. Jaime, muchas gracias por recibírnos y enseñarnos que desde un tubo, desde una ruana, se puede trabajar más fácil en el campo. Gracias. Estamos prestos a la necesidad de los mismos agricultores y sacar adelante todas estas iniciativas. Y al programa Frente al Campo, que estamos muy atentos a las necesidades que se presenten o a ellas, inquietudes que tengan a través del programa. Muchísimas gracias, Gloria. Luis, muchas gracias por recibirnos y enseñarle a nuestros televidentes cómo sembrar y abonar a la misma vez. María Patricia, muchas gracias a usted por tenernos acá en este programa y darnos esa oportunidad. A todos nuestros televidentes, los estamos invitando para que participen por dos cosechadoras, dos abonadoras y una máquina que abona y siembra a la misma vez. Recuerden enviar sus respuestas a Campo TV. Yulia Andrea, continúe usted. Yo me quedo aquí en esta vereda, Tres Puertas, en la ciudad de Manizales, aprendiendo a manejar más herramientas agrícolas. Después de este recorrido donde conocimos herramientas agrícolas hechas de una forma artesanal, hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en una próxima misión de Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo está por llegar. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Los acompaño Yulio Ochoa. Frente al Acontecer del Campo, Frente al Acontecer del Campo, Frente al Acontecer del Campo,